¿Qué mejor manera de darme la bienvenida a Puerto Rico que con un paseo por sus playas en esta tarde de domingo familiar? Junto a una de las personas más carismáticas y queridas en la isla del encanto, la Miss Universo, Dayanara Torres. Dayanara, este lugar está bello, mira toda esta gente aquí, en la playa, el domingo, disfrutando. Sí, no, es hermoso, Puerto Rico, hermosa la playa, siempre la gente disfrutando y más aquí que está cerquita de piñones, a la gente le encanta, viene con la familia, no es espectacular. Pero tú me trajiste aquí porque tú quieres que yo vaya a comer. Pues sí, pues sí, no, yo soy muy comedor. Tú sabes que yo engordo de cualquier cosa, pero me gusta la comida y creo que donde vamos hemos comido antes, yo he comido antes. ¿Y cuál es lo favorito tuyo aquí? Todo piñones es de comida típica, a mí lo más que me gusta y que me ha aguantado de comer toda esta semana es bacalaiditos. ¿Bacalaiditos fritos? Fritos y alcapurrias rellenas de huelles o de carne, pionono con carne, podemos probar un poquito de todo. El cangrejo que lo hacen adentro de las empanadas. El salmorejo, también riquísimo, riquísimo. Ya me preguntaste una cosa, ¿tú cocinas o no? Cocino, claro, y lo posteo también. ¿De verdad? Sí, soy muy buena, mi mamá me enseñó bien. ¿La Miss Universo saben cocinar? Yo no soy ella, yo sí. Entonces, ¿de aquí nos vamos a ir a comer? Vamos a comer a piñones. Yo creo que yo después de esto voy a tener que volver caminando por dos horas para bajar la comida. Pues sí, vamos a comer. Algo que no acostumbro, aunque me encanta. Ya que, como saben, tengo que mantener mi forma. Aquí es donde te decía, esta es la comida más rica, todo es dietético. Hola. Yo no te creo en eso, que soy dietético. Hola, ¿cómo estás? Todo te va a encantar. Yo, cuando vengo para Puerto Rico, me paso pasando hambre toda la semana, cosa de poder venir aquí y comer cualquiera de estas cosas. Yo no te creo que tú comes esas cosas. Ay, todos los días. Y entonces, ¿por qué el mundo es tan cual? Que mira lo que me pasa a mí, miren a ella como luce. No, pues le echas un poquito de limón y lo haces de... Lo haces dietético. Así como después. El limón me quita la grasa. Te tomas un vasito de limón después. ¿Quieres ver cómo se hace? Sí, sí, vamos. Vamos a ir. La alga purga de carne. Eso es... Gracias. Esto va a volver. Plátano, la masa de plátano. Le ponen la carne, la cierran, lo envuelven. Y este es el vasito de pulpo. Yo no me voy de Puerto Rico. Pero es como un ceviche. Sí. Pero sin el ácido. Sí. Es como súper limpio. ¿Tú te vas a comer un alca purga con tenedor y cuchillo? Bueno, me lo como con la mano. Vamos, me lo como con la mano. Es con la mano, eso no sabe bien. Pero se come con la mano. Los híbaros. De Brooklyn, está aquí de vacaciones, mire. ¿Quieres un pedazo? Claro. ¿Quieres de esto también o no? Alca purga. Me gusta la de huella. Esta es de huella. ¿Qué es la huella? Ah. Esa es la de huella. No quiero que engorde. No sé si me servirá mi ropa para premio Juventud. Pero la verdad es que lo pasé de maravilla. Comí como nunca antes. Y lo mejor, el calor humano de este querido pueblo caribeño. Y señores, todavía me sobró un bacalaíto frito. Qué rico lo pasé. Tiene bastante grasa. Nos vemos una pausa y volvemos con más. El Gordo y la Flaca. Desde San Juan, Puerto Rico. Y premio Juventud. Ven para acá, carito. Ven para acá. Ven más, ay, enjoy. ¡Cono. ¿Qué es el Caitlin amarillas? mounting esteنا no es el día de hoy.